Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 62 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Oquendo, en el edificio Torres Ofer, cerca a colegios, supermercados, cines y entidades financieras, en zona residencial. Cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, baño compartido con box de ducha, cocina con cajonería baja y mesón, como área común salón de reuniones, en excelente ubicación. Se acepta financiamiento bancario, el precio 59 mil 500 dólares. Para más información comuníquese con la propietaria.